presentan necesariamente el pensamiento de la estación Radio 13 Digital, por lo que quien las haga se hará responsable. En fin, estamos en todas las plataformas, no hay pretexto para no ver toda la barra de programas de Radio 13 Digital, y bueno, hoy tenemos un programa súper especial, de verdad estoy muy muy contenta, ya sé que van a decir que todos mis programas digo eso, pero la verdad es que hoy es muy especial porque tengo una invitada que conozco hace tiempo, hace mucho no nos veíamos, y de verdad me da muchísimo gusto que esté con nosotros, ella es Alejandra Lagunes Soto Ruiz, Ale, buen venida. Muchísimas gracias por la invitación, Ale, qué gusto verte, encontrarnos en estos momentos de nuestra vida. Me encanta, me encanta, bueno, mucha gente te conoce, estoy segura que mucha gente que nos está viendo y que nos está escuchando, y para los que no, bueno, pues Ale es, bueno, senadora de la República por el Partido Verde Ecologista, pero voy a dar una introducción, Ale, una breve introducción, voy a tratar de hacerlo más breve para que de verdad nos empieces a platicar, y decidimos ponerle este tema al programa, la vida de una mujer ecléctica, porque me parece que resume mucho lo que ha hecho Ale, el camino que ha andado Ale, tiene que ver con, pues con una, es como una serie de diferentes elementos, justo de lo que hablábamos, ¿no? Ser ecléctico también es ser diverso, y entonces una serie de elementos y de métodos que se conjuntan y crean algo nuevo, y entonces tú estás constantemente en esta innovación con una agenda, agenda súper innovadora, y eso es lo que te hace una mujer ecléctica. Me parece súper poderoso, pero poderoso en el sentido de nutrido, ¿sabes? O sea, una mujer nutrida, una mujer bien alimentada en todos los sentidos, espiritualmente, físicamente, como madre en el trabajo. Bueno, voy a empezar, nada más para que vean quién es Ale, ¿no? A nivel también de, pues de todo lo que está haciendo a nivel profesional. Ale es, bueno, comunicóloga por el Instituto de Tecnología de Estudios Superiores de Monterrey, nombrada Coordinadora Nacional de Estrategia Digital, lleva 13 años de experiencia en empresas de tecnología, como Yahoo, Microsoft, Google y Televisa, experta en comunicación, en política digital, y actualmente, como dije ahorita, senadora de la República por el Partido Verde Ecologista, en el Senado de la Secretaría, de la Mesa Directiva y de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Integrante de, sí, la Comisión de Medio Ambiente, de Salud, de Defensa de Consumidores, de Relaciones Exteriores de América del Norte y organismos internacionales. Además, forma parte del Grupo de Trabajo para el Fortalecimiento del Parlamento Abierto en el Senado de la República. Y, bueno, Ale, por toda esta información, le apasiona formar parte de liderar grandes proyectos transformadores que aporten valor a su país. Y hoy es líder del desarrollo de políticas de sostenibilidad, derechos humanos, innovación e inclusión digital, así como el uso medicinal de la psilocibina, de los psicodélicos naturales. Ahorita vamos a hablar que también tienes tu blog y tu página en donde también, bueno, hablas de varios temas, pero uno de ellos también tiene que ver con la psilocibina y me parece muy interesante. Pues de ahí tanta diversidad. No, bueno, pues también ya Mujer Medicina está, lo platicábamos. Ahorita vamos a entrar un poquito más en ese tema. Fundadora de Rebel the Movement, una técnica que justo también estábamos platicando ahorita, que une tantos métodos y elementos conformando uno nuevo, basado en los cuatro pilares. Y yo hice bien mi tarea, fíjate, movimiento, expresión corporal, respiración y música. Así que, pues, el objetivo de esta invitación, Ale, es conocerte más allá de tu puesto. O sea, conocer a esta mujer, que estoy segura que muchas mujeres que nos están viendo, que se sienten como también un poco ajenas de, guau, o sea, ¿cómo hacer tanto, no? Y cómo ser madre y cómo tener un trabajo tan demandante y cómo aparte crear un negocio de tu pasión, ¿no? Con the Rebel the Movement. Y entonces, pues me parece que es súper valioso que nos compartas. ¿Por dónde quieres empezar? O sea, tú dime, tú dime. Pero sin duda, sin duda, bueno, con esta agenda tan innovadora, a mí me gustaría empezar, Ale, que nos dijeras qué es lo que te mueve, qué es lo que te motiva. Me inspira, me inspira mucho la vida. Me inspira disfrutarla cada momento, sacarle así como exprimirla y disfrutar cada, cada momento. Me inspiran mucho las personas que son capaces de disfrutar, de vivir el presente, de hacer, de hacer las cosas. Y creo que a lo largo de mi vida ha sido una inspiración, pero hoy, y lo platicábamos al principio, como que a partir de que cumplo 50 años, se hace como muy evidente y muy claro que lo que quiero es, o sea, que la vida se va tan rápido, que lo que quiero es hacer todo, y se puede, y se puede, ¿sabes? Quiero todo, quiero todo y quiero hacerlo todo y quiero abrazar esta totalidad que soy, ¿no? O sea, soy, me da mucha risa que la gente diga, pero es que no pareces política. ¿No? ¿Qué imagen tenemos y qué estereotipo tenemos de los políticos, ¿no? Y creo que estoy en un momento de abrazar todo lo que soy. Y estoy hoy en el Senado, que es una, bueno, es un honor estar ahí en ese lugar con 127 ciudadanas y ciudadanos más, ¿no? Ahí sentados, con una responsabilidad enorme de hacer las leyes, ¿no? De hacer las leyes que hoy se necesitan en nuestro país. Y, bueno, esa es una, o sea, es como mi trabajo, ¿no? Pero no soy eso. Sí, sí, sí. Y eso creo que es bien importante, y aparte en el camino que tú y yo muchas veces hemos caminado, ¿no? En esta búsqueda, además, espiritual. No soy mi trabajo, pero hoy estoy ahí, trabajando. Y lo abrazo, no sabes cómo lo estoy disfrutando, y trayendo temas realmente innovadores, como tú decías. Realmente innovadores, porque hoy se necesita, el mundo necesita de innovar. Y actualizarse. Y actualizarnos, ¿no? Y romper estos paradigmas y romper estas estructuras, tanto políticas como de instituciones, como de creencias. Y entonces ahí estoy, es un camino increíble en el que estoy. Gracias por ponerla así, porque sí, soy una mujer muy ecléctica. Y hoy me da muchísimo orgullo, además, mostrarlo y hablarlo, porque en esta, incluso en esta vulnerabilidad, ¿no? Cuando te vuelves vulnerable, otras mujeres, otras personas, empiezan como a, te empiezan a ver de una manera muy diferente, y se empiezan a reflejar en ti, también, de una manera muy diferente. Entonces, estoy disfrutando muchísimo este momento de mi vida. ¿Y qué crees al STV? La verdad es que STV, y dicen que, bueno, la energía no miente, ¿no? La energía no miente, y eres una mujer llena de energía, llena de pasión, sin duda, y la has alimentado, porque justo, mucho de lo que hablamos en este programa es, pues, la parte energética. O sea, como, tenemos esta creencia de, conforme pasa el tiempo, se te va quitando la energía, y te vas haciendo viejito, entonces, ya, 50 años, igual, eran como otras creencias, ¿no? Y ahora se están transformando, y justo yendo con esto, es que, es como una máquina, si tú la prendes todos los días, va más rápido, o sea, te llenas de energía. ¿Por qué te llenas de energía? Porque estás haciendo lo que te apasiona. Entonces, eso es parte de decir, bueno, tengo más energía para hacer lo que me apasiona en la vida. Bueno, antes que nada, voy a dar, ya me pasaron los teléfonos de cabina, por si alguien quiere participar, hacer alguna pregunta, 5552-62-1300, extensión 1414. El WhatsApp es 5561-007454. Bueno, Ale, y, bueno, todo esto que, bueno, un trayecto que de repente, la verdad, o sea, justo lo que platicamos ahorita, como que se pasa tan rápido y no te das cuenta, y dices, híjole, tengo 50 años, 51 años, pero luego dices, ¿tengo 50 años en este planeta? Es un chorro. Sí, es un chorro. O sea, dices, he vivido un chorro de cosas, ¿no? He vivido un chorro de cosas. Y con respecto a eso, me gustaría preguntarte, Ale, ¿cuáles son los retos más grandes que has tenido en este proceso? Ay, en mis 50 años. Pues, no, en esta, o sea, en esta vida, pues. No, pero, pero. Digamos que te, que, o que ha sido una gran enseñanza, ese reto que ha sido la gran enseñanza para ti, o, o, o algo. He tenido, he tenido varios, pero fíjate que uno fue hace 25 años. Hace 25 años yo caigo en una depresión súper profunda, una depresión, a ver, que, eh, que de hecho tuve una experiencia de, de, de muerte. Llegué a pesar 34 kilos, este, o sea, mi, mi, o sea, mi corazón literal se paró, ya no podía, ¿no? Con ese peso y con esa poquita energía. Tengo esta experiencia y regreso. Y recuerdo cada, o sea, recuerdo esta experiencia como si hubiera sido ayer. Y quizá también eso es lo que, también gran parte de esta pasión que tengo por la vida. Pero eso pasó hace 25 años. Imagínate una niña de 25 años que no quería vivir. Hijo que fue. También, también eso es otra cosa que me conecta mucho, porque yo ya viví la depresión y la ansiedad, y me conecta mucho con, con la gente que está sufriendo, ¿no? De temas de salud mental. Y ese gran, ese fue un gran reto y un gran aprendizaje. Un gran reto porque yo tenía, por alguna razón a mis 25 años, tenía miedo de vivir. No, 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 no le veía abrumada y no le veía sentido, no le veía sentido a la vida, ¿no? Y eso fue a mis 25 años que tenía todo, que yo recuerdo que me decían, ¿qué tienes todo? Iba saliendo de una carrera con beca de excelencia, con ofertas de trabajo, este, una familia maravillosa, ¿sabes? Y por alguna razón no le encontraba sentido a mi vida. Y ahí empieza mi camino de búsquedale. Un camino de 25 años, este, de, de una búsqueda espiritual, ¿sabes? De una conexión, sí, de una conexión, de una, what's, why am I here, ¿no? O sea, el por qué estoy aquí parada en esta tierra, ¿no? Porque aparte decido regresar, o sea, sí yo vivía esa experiencia, ¿no? O sea, esa experiencia de que decido regresar a mi cuerpo. Y una vez que estuve en mi cuerpo, empiezo con esta, ¿no? Con esta, con esta búsqueda. Entonces, esa fue un gran, una gran enseñanza. ¿Cuánto tiempo estuviste así? Estuve, de que empecé con una, con esta depresión como seis meses a que ya mi cuerpo, este, se quería ir, como seis meses. Y luego el periodo de recuperación, ¿no? Que fue otro tanto, que estuve en terapias y he probado todo tipo de terapias, ¿no? Y estuve medicada y estuve, estuve años, este, en estas terapias y ya trabajando, ¿no? Yo trabajando, aparte en paralelo, ¿no? En paralelo trabajando y súper exitosa. Claro, funcionaba y yo ya es cuando entro a trabajar. Mi primer trabajo fue incluso en el gobierno de la república con el presidente Zedillo. Ajá. En comunicación social, cuando todavía había faxes y, o sea, iba llegando el mail y, bueno, yo este, yo estaba como en la parte nueva de meter toda la parte de comunicación digital. Era lo guau de tecnología. Sí, estamos hablando del 95, ¿no? Iba llegando internet. Después estuve unos años ahí, que fue una gran experiencia, una experiencia maravillosa porque conozco además jefes de estado, me dan la oportunidad de viajar fuera del país con presidencia de la república, ¿no? Que también es una gran enseñanza de trabajar en un lugar donde todo tiene que ser perfecto. No hay cabida al error. Entonces, ahí es, ahí viene otra, otra, otra gran enseñanza, ¿no? De trabajo, ya laboral. Yo en paralelo, ¿no? Viviendo mi proceso personal. ¿Cómo lo hiciste? Pues, porque sí se puede, porque sí se puede, ¿sabes? Yo creo que esa, o sea, esa experiencia más, todos mis trabajos, o sea, de trabajar en gobierno de la república con el presidente Cedillo, este, llega el presidente Fox, entonces, bueno, todo el gobierno cambia. Yo me salgo y me recomiendan, este, el entonces secretario particular del presidente, me recomienda trabajar con las empresas de internet que iban llegando, entonces, por eso, llegó a Yahoo. Y ahí empiezo, estos 13 años de trabajo en, imagínate, en internet, empresas totalmente horizontales. Otro de mis grandes, de mis grandes, este, aprendizajes de vida, ¿no? O sea, de, o sea, de, de esta depresión tan profunda y tan fuerte, llego a gobierno, a presidencia, ¿no? Que es, aquí se trabaja, aquí no puede haber errores, ¿no? Y el nivel de, de exigencia es, y la presión está súper fuerte. Fíjate, estuvo, estuve dos años ahí, realmente, me salgo y me voy a trabajar estas empresas horizontales donde, no sabes para mí lo que era, o sea, como, estoy sentada en la mesa con el dueño de la empresa. Sí, 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 sí. Preguntándome, ¿sabes? O sea, y aprendí muchísimo en estos años y creo que mucho de mi formación, incluso de lo que llevé yo cuando trabajé en gobierno, después con el presidente Peña, fue esta formación horizontal, esta formación donde aprendo el poder de la colaboración. El poder de hacer equipo, el poder de, de aprender de los demás, el poder de la humildad. Wow. Entonces, trabajo 13 años en empresas de tecnología y después cuando yo estaba trabajando, y cada vez me iba mejor y mejor y mejor, este, mi último trabajo en, en internet y en empresas privadas fue en Televisa, llevo toda la parte digital a Televisa y de ahí conozco al entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña. Ok. Y me invita a hacer su equipo de, este, para la campaña presidencial. Cuatro años antes, ¿eh? Oh, qué bueno. En 2008. Entonces, 2008, o sea, yo, ¿sabes qué? Ella es otro de los aprendizajes. Siempre di que sí. Ah, bueno. O sea, sí. Claro, claro. O sea, yo. Si no cierras una puerta donde hay infinito posibilidades. Porque crees, y creo que también este es un tema muy de mujeres, ¿no? Este síndrome del impostor o el, el, no soy suficiente. Cuando aprenda a, voy a pedir trabajo. No. Total. Yo siempre he estado en paralelo aprendiendo. Exacto. En paralelo vas aprendiendo. A ver, yo no sabía. Y en paralelo hasta saliendo de una depresión. Hasta, hasta saliendo de una depresión. Y trabajando, y siendo súper exitosa en el trabajo, y cada vez me ofrecen mejores trabajos. Y cuando me dice, vente a hacer comunicación política, un gran maestro que tuve yo en Televisa, este Alejandro Quintero, me enseña de comunicación política, pero yo la llevo, y yo sabía mucho de digital, ¿no? Después de 13 años. Entonces, esa combinación en el 2008 era poderosísima. Obama acababa de hacer su campaña digital. Claro, no todo el mundo estaba metido ahí en esa información. Nadie, nadie, no, no, no. Entonces, yo empiezo a estar en esta combinación, y me salgo a trabajar en política. Imagínate eso. Yo que venía de empresas totalmente horizontales, regreso otra vez a la verticalidad del gobierno y de la política, ¿no? Y hacer comunicación, este, política, que es, ha sido de los mayores retos de mi vida. No, no, no. Vives en crisis. Entonces, todo el tiempo estás haciendo estrategia, pero al mismo tiempo resolviendo crisis, pero no puedes parar de hacer la estrategia. Y bomberazos. Y bomberazos todo el tiempo. Y aparte, que al presidente Peña, mira que nos cayeron bomberazos. Ese es un tema bien importante. Porque todo lo que me estás platicando ahorita es, de verdad, qué importante en esta salud mental, ¿no? Yo siempre veo, me impacta la capacidad que tiene el ser humano, de verdad, en todos los sentidos. Entonces, estar truqueando, por decirlo de alguna manera. O hackeando, ¿no? O hackeando tu mente, tu cerebro todo el tiempo a estar aquí, se requiere esto, estar aquí, se requiere esto, se requiere esto. Pero estar en mi casa, se requiere esto. Todo, al mismo tiempo, te da una neuroplasticidad muy poderosa. Que te permite, entonces, tener la flexibilidad mental para poder enfrentarte a lo que sea. Sí. Y ¿sabes qué también, Ale? Esa neuroplasticidad que es poderosísima. El creer que sí se puede y que abraces los retos y en el camino los vas a aprender, ¿no? Sí, sí. Pero también tener a tu alrededor gente que siempre te aterrice. O sea, yo recuerdo a mi mamá ahorita que decías, ¿no? De llegar a tu casa, que mi mamá una vez me dijo, ¿no? Ella me ayudó a cuidar a mis hijas. Bueno, yo después de hacer la campaña del Estado de México de Rubiel, hago la campaña presidencial de Enrique Peña y entro a gobierno. Entro, imagínate, de campañas políticas a hacer política pública, ¿no? Otra vez. Pero entonces, todos esos 10 años, mi mamá me ayudó. Yo tuve la fortuna de que mis papás dejaron sus trabajos para quedarse a cuidar a mis hijas, a Roberta y a Carola. Pero cuando yo llegaba a la casa, mi mamá me decía, deja el traje allá afuera de política. Y aquí eres la mamá. Eso es salud mental. Y eso es salud mental. 100%. Y ¿sabes qué? Mi mamá en muchos momentos me aterrizó a decir, aquí eres la mamá de Roberta y Carola. Total. Y Rafa, mi esposo, también me enseñó muchas veces a, eres mi esposa, no la coordinadora de estrategia digital. Totalmente, totalmente. Y entonces, en esta neuroplasticidad, tienes que aprender a que no eres el trabajo. Es que, justo de lo que platicamos ayer que hablamos, es esto, porque poner todos los huevos en la canasta, ¿qué pasa si hoy te quitan tu trabajo? O no te quitan, porque estamos hablando de, bueno, estamos hablando de, ok, tú causas, o sea, tú eres la causa de la manifestación, ok. Pero por lo que sea, hoy ya no, porque también así funciona. Entonces, tenemos que tener, justo para eso es la neuroplasticidad, ¿no? O sea, hoy hay, mañana no, mañana sí, y yo voy a seguir siendo feliz, ¿no? Entonces, justo esto, fíjate, aquí entran dos temas bien, bien importantes, y siempre lo he dicho, tu red de amor. Eso es lo más importante. Es lo más importante. Es lo más importante, porque con todos los títulos que tengamos, con todos los éxitos profesionales, si de repente hay un desafío, porque yo les llamo desafíos, y los desafíos son para aprendizajes, para dar un salto cuántico. Claro, esto lo digo ahorita, porque ya lo aprendí, pero antes no. Pero eso suena muy padre. Pero es que sí es cierto, ¿no? Cuando ya ves la vida así. Pero entonces, si en esos desafíos no hiciste una red de amor, ahí sí no hiciste nada. ¿Cómo? Te caes. ¿Estás de acuerdo? Te caes. Si tus papás, si tu esposo, tus hijos, tus amigos, seguramente, sin eso, la vida no sabe igual, caray. No, no, y a ver, esa red es la que te sostiene. Sí. Es la que te sostiene y la que te baja, porque ha sido increíble, por ejemplo, esta, ¿no? O sea, cuando estuve súper grave, que con temas de salud muy importantes, bueno, tuve mi red, ¿no? Exacto. Mi mejor amiga estuvo conmigo ahí. Totalmente. Mis papás, este, a ver, la mamá de mi mejor amiga, que para mí es una segunda madre, esa red, ¿no? Luego, durante el trabajo, a ver, mi mamá, ¿no? Que me decía, cuando entras en esta puerta, a cruzar esa puerta, eres la mamá. Eso me fascina. Me fascinó. ¿Qué? Mi esposo igual, ¿sabes? Entonces, aprendí a que, sí, Ale, porque, porque los amigos falsos llegan y se van, dependiendo mucho del puesto, ¿no? Y eso, no sabes cómo lo viví, durante diez años. Esta ilusión de que está rodeada de gente, pero cuando se fue, este, el gobierno, cuando salí de gobierno, me quedé con la red. Con esa red, ¿no? Claro, claro. Con los reales. Con forma una o dos, no importa, pero es tu red de amor. Pero es mi red, y esa red, ¿no? Mi familia y mis amigos que han estado ahí. En todas. En todas. Y esa red para mí es fundamental. Y, ¿sabes qué? Yo creo, regresando, además, a lo que platicábamos de todo este aprendizaje que me han dejado, además, no solamente trabajo, sino también la gente que he conocido, los pueblos originarios, es que no hay sanación sin comunidad. Es una pieza fundamental de la sanación y lo hemos olvidado mucho, ¿no? En esta búsqueda también de muchas cosas nos hemos olvidado que en la vida lo que vas a necesitar a tus ochenta, noventa, cien, es tu red. ¿Quién te va a acompañar? ¿Quién te va a hacer, no? Acompañar hasta el final. Exactamente. Y parece que vas, o sea, básico, súper, ay, claro, sí, pero ¿quiénes son? ¿No? Claro. ¿Cómo la alimentas a esa red? Exactamente. Se trata de alimentarla, de hacerla crecer, de ser empatía, de ser compasión, de dar, pero también recibir. O sea, es un arte. Es un arte formar tu red de amor, pero definitivamente estoy contigo. O sea, es lo más importante que tenemos en la vida. Y también me gustaría, porque estoy segura que mucha gente quiere saber cuál, cómo, a qué le das prioridad. O sea, ya hablamos de la familia y todo, pero quisiera saber en tu día a día también cómo manejas tus tiempos. Porque, bueno, pues es una mujer que hace muchísimo ejercicio. Yo ya no le llamo ejercicio, fíjate, porque yo creo que estoy segura que tú iguales. Exacto. Es como una práctica. Está muy cargada, ¿no? La palabra ejercicio. Exacto. Necesita irse al spa de las palabras. Hay palabras que ya deberían irse al spa a descansar de tanto que se usan. Una de ellas es, ¿no? Ejercicio. Ejercicio. Si a mí me suena, digo ejercicio y me suena cuando estaba en los tres doles y me levantaba a las cinco de la mañana cargando la música. O contando. Un, dos, tres. No, o sea, no, no, no. Movimiento. Sí, movimiento. Movimiento, práctica. Sí. Ahorita nos hablas tantito de Rebel of the Movement, pero sí me gustaría saber cómo manejas tus tiempos, Ale. Tus prioridades, día a día. Es que, ¿sabes qué, Ale? Yo, este, cuando la gente dice, ay, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces? ¿A qué hora? No, a ver, me levanto y llevo esto haciéndolo. Mi hija Roberta tiene 16 años. Desde que nació, nos levantamos, Rafa y yo, a hacer de desayunar a mis hijas. No tenemos gente que nos ayude, que se quede a dormir en la casa, llegan de planta. Entonces, nosotros decidimos que nosotros íbamos a todas las mañanas levantarlas, arreglarlas y darles desayunar con ellas. Entonces, mi día empieza a cinco y media de la mañana. Cuando puedo, a esa hora meditar, medito. Aunque sean, de verdad, dos minutos. Dos minutos, claro. Dos minutos de cerrar los ojos, nada más tocar mi cuerpo, respirar y decir, hoy, ¿cómo lo visualizo? Exacto. O sea, no, a veces tengo más tiempo, a veces menos. De verdad, es nada más como conectar un poquito con mi cuerpo y con mi respiración. Y no hay una regla. No hay una regla, para mí no hay regla de meditación, la meditación muchas veces para mí es movimiento, por ejemplo. Hay meditación y movimiento. Yo, yo, este, me encanta la meditación y movimiento. Luego se van las niñas, ahorita se están yendo ya a seis y media, no, como a las cuartas para las siete, pasé el camión por ellas y ahí hago ejercicio. Este, hago revel o pilates, llevo haciendo pilates, creo que de quince años, mi gran profesor Pepe, que es lo máximo. Y de ahí, el tiempo que tenga, a ver, y trabajando, haciendo campaña, nunca dejé de hacer movimiento. Para mí el movimiento me da esas hormonas de felicidad, me activa, me... Es tu medicina. Es mi medicina. Yo le digo así, es tu medicina. Es mi medicina. Sí. Entonces, ahí, y ya después empiezo mi día. Y el tiempo que pueda hacer movimiento, si son diez minutos, diez minutos, si es una hora, es una hora. Cada vez encuentro que mi punto, mi sweet spot es media hora. Perfecto. Y con media hora tengo. Con media hora tengo. Y de ahí me voy a trabajar. Y hago, bueno, a ver, de verdad, ¿verdad Alexa? Lleno mi día. O sea, es como, lleno mi día de cosas. Ay, qué joy. Lleno mi día de cosas. Y sabes que alguna vez escuché a un surfer que me encanta, tiene libros, y que dice, termina el día diciendo, respirando y decir, I see the day, ¿no? O sea, lo hice todo. Si hoy fuera mi último día, lo hice todo. Y creo que, a ver, es bien fácil no hacer. Es una decisión. Echarte a ver la tele o echarte a... Y es una decisión también hacer. Entonces, es exactamente el mismo tiempo, solo que, de verdad, cuando haces cosas, parece que estiras el tiempo. Exacto. Es lo que te digo. Es como magia. Es magia. Es magia, porque lo estás llenando, o sea, estás alimentándote de la energía que te expande. Y te estás expandiendo. Entonces, estaba escuchando ayer un podcast de una chava que me encanta, y justo estaba diciendo, es que, a ver, le preguntaban, una chava, ya sabes, que aparentemente, bueno, pues, tiene todo, ¿no? O sea, digamos, todo lo que en esta tercera dimensión está padrísimo tener. ¿Te falta algo? Y ella dice, no, no me falta nada. ¿Pero qué quisieras? Dijo, no, es que, es que no llegas nunca, pero no porque no esté satisfecho, es que te estás expandiendo, es que es como el universo, te estás expandiendo todo el tiempo y por qué tendría que dejar de elegir todos los días, elegir, elegir y elegir. Y elegir más, y creo que esa es la abundancia, cuando eliges más. Exacto. Y parece como que, ay, cómo lo tiene todo, es que tú puedes tenerlo todo cuando eliges tenerlo todo. Y muchas veces a mí me dicen, bueno, ¿cómo, qué sigue, después del Senado? No lo sé, pero seguramente se van a abrir diez puertas de política y de no política. Y ya se están abriendo, o sea, se empiezan a abrir, pero cuando abrazas, o sea, cuando estás caminando el camino y abrazando el cambio y no diciendo, qué miedo, me siento, me encierro, no, este, no sé, yo nunca he dicho no sé. Y siempre he estado aprendiendo. A ver, yo no daba clases de, ¿no?, de movimiento. Eso, quería, quería ver, ¿cómo fue que, cómo nació la, este Rebel of the Movement? Es proyecto Pandemia. Ok. Tú sabes, bueno. Padre, qué padre. Muy padre. Estaba con mi socia, con Bea, en, en Valle, nos tocó como que vivir ahí, fuimos de los afortunados que. Que se pudieron ir a Valle. Y en tribu, ¿no? Que como ese fin de semana famoso, este, de dos mil veinte, este, con quien, ¿no?, con las que estaba. Con quien te tocó. Dijiste, bueno, pues ya si nos, si nos contagiamos somos nosotros. Y ahí nos quedamos, este, un año. Y ella hacía, ella estaba en Body Bar, yo estaba en Cersana. Este, yo siempre he hecho movimiento. Desde chiquita estuve en, en equipos de atletismo. Después hice triatlones. Después, o sea, siempre, siempre ha estado mi cuerpo en movimiento. Después me asocié con Cersana. Y en pandemia yo tenía una necesidad de algo más que el ejercicio y que el fitness. Algo más que contar, contar. Estaba, ¿sabes? Llegué a un momento de mi vida, ¿le? Y ya lo tenía como que mucho tiempo sintiendo. Pero en, en pandemia se hizo muy evidente. Como muy cansada de estas reglas. Esta linealidad. De esta linealidad de contar calorías, estar a dieta, contar, este, ¿no?, este, el ejercicio. Estaba como que dije, hay algo más. Y a ver, o sea, he hecho todo tipo de terapias. He hecho, de verdad he tenido la fortuna de conocer grandes maestros en diferentes, tanto disciplinas de movimiento, pero también de, de filosofías, ¿no? Estuvimos juntas en Kabbalah. Kabbalah. Ahí nos conocimos. Con Ariel, que lo, bueno. Le mandamos un beso y un abrazo que lo amamos. Te amo. Sí, aparte, qué aprendizaje de Ariel, ¿no? De vida. Pero bueno, desde Kabbalah, este, chamanismo, metafísica, o sea, he estado en un camino de aprendizaje de muchísimas cosas. Lo que, en ese momento de pandemia, empiezo otra vez a sentirme, yo, con unos diales de ansiedad terribles. O sea, de quererme. Todo nos pago así, claro. No, no, no. O sea, de ataques de ansiedad. Otra vez. Después de 25, después de 23 años, ¿no? Se te activó. Se me activó. Se me activó, este, aparte como estar allá sin actividad, ¿no? Estaba yo acostumbrada a llenar mi idea de cosas. Y también cuando, cuando paras, tu sistema, o sea, tienes que voltearte a ver, ¿no? Porque estás sin actividad afuera. Ale, es justo lo que estábamos diciendo. ¿Qué pasa si te, pues eso nos hicieron, ¿no? Te quitan el piso. Si pasa que si te quitan, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Porque si no eres tu trabajo, tampoco eres tu familia, ¿no? ¿Quién eres tú, tú? Sí, pues eso me pasó en pandemia. Maravilloso. Me hace cuenta que una sacudida, este, saliendo parte de, de presidencia de la república, ¿no? O sea, como con toda esta ilusión de, como de mucho poder, de mucho, o sea, sí entro al Senado, que además para mí fue, a ver, imagínate, después de presidencia llegaba al Senado, ¡guau! Pero estando ahí como que empecé, me sacudió muchísimo. Yo empiezo con ansiedad, con ataques de ansiedad, ataques, ale, terribles, sin poder ir a mis terapias, ¿no? Que estaba acostumbrada también yo a, bueno, me voy hoy con, con César Metafísica, con Ariela Cabalá, con, ¿no? Con mi chamán, ¿a terapia? Stop, stop. No puede, nadie te puede ver. Además, todo el mundo está en la Ciudad de México o encerrados o en sus procesos. Y aparte todo, al principio todo el mundo no agarraba la onda. No agarraba la onda. Bueno, a distancia, bueno. No. Entonces, al principio tuve que hacer yo mi propia medicina. ¡Mierda divina! Y me di cuenta que yo ya tengo integrado en mí todo lo que necesito saber. O sea, que después de tantos cursos, después de tantas enseñanzas, después de tantas vivencias y crisis y yo solita empecé a, ok, a ver, respiración, ok, movimiento, estos movimientos, o sea, con conciencia corporal, a ver, cuando estoy, cuando está empezando la ansiedad que siento en mi cuerpo, ¿dónde está la ansiedad ubicada? ¡Wow! ¿No? Está en el corazón, ok, ¿qué pasa si empiezo a, me acuerdo que alguien me enseñó, o sea, tomé un curso de esto y empecé a practicarlo en mí y me empecé a dar cuenta que funcionaba y vea en un proceso diferente, vea mi socia en un proceso diferente, pero también en pandemia, cuestionándose mucho este tema del fitness, ¿no?, del ejercicio per se y empecemos a platicar todos los días, todos los días sobre un nuevo método que incorporara si movimientos, si estos movimientos, ¿no?, este, funcionales, o sea, que trabajan tu cuerpo, pero realmente como tu cuerpo es un vehículo para sanar. Así es. Si no estás bien, Ale, yo, las veces que he estado más flaca, más, también han sido los momentos que más infelices he sido. Sí, eso. Entonces, la gran pregunta es, ¿cuando esté flaca o cuando esté marcada voy a ser feliz? No es cierto, porque no es cierto. Entonces, Rebel, lo que hicimos fue este método de cuando estás bien por dentro, se refleja en tu cuerpo, pero lo más importante es que tú te sientes bien. Así es. Y eso es Rebel, Rebel es un método que junta filosofías de todo tipo, no hay así, no estamos inventando nada que no exista, o sea, fuera, entonces es funcional, con respiración, con terapia somática, con artes marciales, con todo el tema de expresión corporal, ¿no? O sea, el poder de bailar, el movimiento, pero libre, más sin coreografía, más como libre, donde quiere tu cuerpo, que quiere tu cuerpo, dale el poder, regresa el poder a tu cuerpo, ¿no? Y sale, y surge Rebel, de verdad, de un año, o sea, sí, aparte lo probábamos en nuestro cuerpo, y te digo, yo pasando por un nivel de ansiedad terrible, y lo probé en mí, cómo funcionaba, y eso es Rebel, Rebel con V, Rebel de Movement, síganos, significa celebración de ser tú mismo. ¡Wow! Éxtasis de vivir en tu cuerpo. ¡Uf, qué joya! Y eso es lo que para mí es lo más importante, más allá de hacer ejercicio, mientras no hagas algo que te guste, lo vas a dejar. No, no, a cualquiera le dices, mira, empieza a hacer ejercicio, alguien que no ha hecho de entrada, ponte ese ejercicio, baja al gimnasio, ¿qué le hablas? ¿De qué le hablas? 8% de las personas cumplen sus propósitos de año nuevo, ¿sabes por qué? Porque no les gusta. Exacto. Entonces, Rebel lo que busca es, es divertidísimo, o sea, mientras te mueves, es un éxtasis, y eso es, no tiene por qué estar peleado el ejercicio con el placer, entonces por eso Rebel le llamamos el placer del movimiento. Increíble. Nos salimos del tema ejercicio, a ver, y quien quiera fortalecerse y hacer ejercicio, lo logra, check, check y lo hace, ¿no? Claro, no, no, o sea, súper movimiento, poderoso. Pero es mucho más allá, Ale, si no te sientes bien contigo, si no, ¿no? O sea, si no te hablas diferente, si no cambias las creencias que tienes, los patrones de pensamiento que tienes, y te sigues repitiendo, estoy gorda, es que en mi familia nunca nos hemos movido, es que todos tenemos, o sea, lo vas a repetir, lo vas a repetir, y lo vas a crear y lo vas a repetir, hasta que no te empiezas a hablar diferente, empiezas a ver que tu cuerpo empieza a cambiar, y parece magia, pero es real. No, no, justo, justo como tú dices, el empezar a cambiar tu comunicación interna, empieza a pasar magia, porque las cosas empiezan a transformar, y te empiezan a llegar oportunidades, y empiezan, y empieza a moverse todo. Y aparte está padre algo de Rebel, que es nómada, es nómada, entonces, eso, explícalo un poquito. Es que sabes también que, después de mi aprendizaje, este, con un negocio, es que te vuelves, cambia el negocio, te vuelves administradora de local. Exacto, totalmente. ¿No? Y Rebel, Bea y yo pensamos siempre en que sabes que queremos ser móviles. Una, no queremos estar en la Ciudad de México, todo está en la Ciudad de México. Ok. ¿Qué pasa con el resto del país y del mundo, no? O sea, Rebel es una plataforma online, y nos movemos. Entonces, este, si nos invitan, nos invitaron a Monterrey, ahorita está en España, en Madrid. Sí, sí, está en Madrid. Este, nos han invitado a Estados Unidos, o sea, y sabes que nos queremos mover, porque también nosotras somos movimiento, y no queremos, y somos creativas, y en esta, o sea, si hacemos un lugar, y nos siempre nos dicen, pongan ya un estudio, es que sé que nos va a cambiar hasta el chip. Te vuelves administradora en vez de creadora. Sí, sí, sí. Entonces, no, queremos que Rebel sea nómada, invítenos a donde quieran y vamos, felices, este, a dar clases, y síganos, y es una plataforma online, lo puedes hacer donde quieras, en pijama, en tu cuarto, a la hora que sea, y el tiempo que quieras moverte, y ahí está. Pero sí, nos gusta mucho ser nómadas. Es parte de, pues, de tu vida ecléctica, es parte de tu personalidad, y sabes que, la proyectas, o sea, what you see is what you get, ¿no? O sea, esta soy, y aparte así es mi vida, ¿no? O sea, no, 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 no pretendo. Hacer otra cosa. Sí, hacerme a la estructura, aunque eres una mujer muy disciplinada, pero, fíjate, vi una entrevista que te hicieron, y, y yo creo que la disciplina, que si algún día tuviste esa disciplina, es una gran herramienta, en el futuro, ¿no? O sea, y esa disciplina la aprendí de mi mamá. Sí, lo dijiste en esa, en esa entrevista. La aprendí de mi madre, que es una, fue una, fue una gran maestra de, esto es lo que tienes que hacer, o sea, lo único, a ver, yo vengo de una familia de, este, clase media, a ver, con, de mucho esfuerzo, mucho, mucho esfuerzo, mis papás nos pagaban, o sea, estuvimos becados, siempre, este, y era, lo que tienes que hacer es salir bien en la escuela, y recoger tu cuarto, no teníamos ayuda en la casa, y ayudar en la casa, eso es lo que tienes que hacer, y esa disciplina, no sé lo, lo que me ha formado, porque soy, a ver, pero soy sagitario, Leo, fuego, 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 entonces la disciplina de repente me hace bien, ¿no? Porque, porque me da algo de estructura, ¿no? Si no, no logras hacer las cosas. No, pero aparte eres una mujer muy creativa. Y soy muy creativa, sí. Y bueno, dicen que en el momento donde los seres humanos estamos de verdad alineados con la divinidad, y alineados, pues con el gran espíritu, o como le quieran llamar, es justo cuando entramos en la fase de creatividad. Sí. Es esa, o sea, esa es la divinidad expresada. Es el flow, ¿no? El famoso flow, cuando entras a ese lugar donde dices, ¿cómo se me ocurrió esto? Sí. ¿De dónde viene? Viene, pues viene de ti, pero de esa conexión cuando realmente estás alineado, ¿no? ¿Sabes qué además, Ale? Tú, creo que es congruencia. Sí. Y la congruencia la he aprendido, ¿eh? La he aprendido, porque además en política es bien difícil decir lo que piensas, ¿no? Y ser congruente es, o sea, lo que me acabas de decir, o sea, this is what I am, ¿no? O sea, esto es lo que, lo que ves es lo que soy, pero en política es bien difícil, porque son muchas apariencias y hay muchos protocolos y no sabes qué liberador ha sido últimamente ser lo que soy. O sea, te digo una cosa, Ale, aún siendo lo que eres, llegar a donde has llegado, así de libre, hijo, la verdad, wow, porque te voy a decir la verdad, o sea, muchos de los que no estamos en política, mira, yo estudié Derecho hace muchos años, pensé que por ahí iba, pero no, mi rollo era que quería que, o sea, como ser parte de apoyar en algo y estaba muy confundida, pero bueno. Pero sí, pero por otro lado. Hoy por hoy, hoy por hoy, me dedico a la sanación, me dedico a la sanación y por mucho tiempo pues fui voluntaria de la cabala, ¿no? Por muchos años, pero, pero lo que te quiero decir es, esa parte de la política que tiene un color muy oscuro, sabes, este, que está padre, que, que mujeres como tú, le den ese color, un color que dices, oh, o sea, qué chava tan, 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 tan libre, tan guapa, tan, este, prendida, tan, porque sí tiene un color muy oscuro, ¿me explicó? Sí, sí lo tiene. Un color muy gris. Y más para mujeres. Pesado, como un humo negro, haz de cuenta, ¿no? Sí, sí, y ha sido de los grandes ratos también que me preguntabas al principio, ¿no? Exacto. Trabajar en política como mujer, además, yo recuerdo muchas reuniones, a ver, tuve la fortuna de sentarme en la mesa donde está el presidente, donde estaban los secretarios de Estado, tuve la gran fortuna de conocer a presidentes del tamaño de Obama y platicar con él, o sea, tuve una gran, pero era un mundo muy de hombres, todavía es un mundo muy de hombres y en ese, en esa masculinidad, en ese machismo, la verdad es que como mujer tienes que tomar decisiones todo el tiempo, ¿no? Y a ver, es que es, es como si mucho trabajo. Pues tienes que estar en ti muy, muy cañón. Muy, muy cañón. Y tú sabes qué, pero yo también aprendí a abrazar, a ver, no puedo, esta soy, ¿qué hago, no? O sea, ¿qué hago? Pues a ver, soy así, es más, hasta abrazar, ser más, me encanta vestirme bien. Más rebelde, sí, más rebelde. Y decir, oye, a mí me encanta la moda y me encanta sentirme bien, o sea, me encanta verme bien y me encanta, soy un statement, ¿no? O sea, también y, y sabes qué, y hasta, hasta era como, sí, soy como bastante rebelde, la verdad, era como, como, a ver, una mujer puede estar en política siendo así, ¿no? Y no tenemos por qué ni apagarnos de hacernos chiquitas, ni meternos a la jaula, cuando tenemos todo el potencial de sentarnos en la mesa, con las alas expandidas y hablando, este, cosas igual que los hombres. Entonces, fue, a ver, fue un proceso y un camino bien difícil, incluso fíjate que, y esto a muchas no les gusta escucharlo, pero, pero yo creo que hay que hablarlo también, ¿eh? Muchas veces las mujeres somos quienes más hacemos daño a las mujeres. Totalmente. Y esta sororidad, más allá del discurso, lo tenemos que llevar a la práctica, porque las mujeres, y más en política, y en muchas, a ver. Todas las mujeres. Ay, ¿por qué estar así seguro? Se operó, ay, no, es que llegó ahí porque se acostó con no sé cuántos. Ay, y es que, y muchas veces sale de las propias mujeres, y yo escuché a hombres de muy alto nivel decir, solitas se destrozan. Solitas. Solitas. Y la otra es la educación, ¿eh? Con los hombres. La educación, todavía de un matriarcado. Con los hijos, sí, sí. De un matriarcado, que son las mismas mamás que educan diferente a los hombres que a las mujeres. Entonces. Atiende a tu hermano. Mira, sí. Entonces, acaba de pasar el Día de la Mujer y todo esto, ¿no? Y fui a la marcha, y me encanta ver a niñas y a jóvenes y adolescentes estar marchando, pero mientras nosotros en casa, es un tema de educación. Mientras no cambiemos la cultura, y la cultura no solamente es de hombres, es de mujeres. Mientras no cambiemos la forma en que educamos a nuestros niños y niñas, en la que hablamos de otras mujeres, no va a cambiar esto. Y yo lo he visto, lo he visto así en diferentes espacios, en diferentes entornos. El tema de la política, pues muchas veces son las propias mujeres que destrozan a otras mujeres porque pensamos que me estoy ocupando mi lugar. ¿Sabes qué? Es que eso está cañón, Ale, porque tiene toda una historia, primero, de que, pues sí, bloquearon la energía femenina, que es la más poderosa, y es la más poderosa, y lo sabemos por muchas culturas que hablan perfecto de la divinidad de la mujer. O sea, hay una parte. Y de energéticas. Por eso fue que la aplacaron, ¿no? Y entonces las mujeres, la compramos. La compramos. O la compraron, vamos a decir, porque yo ya no la voy a comprar. O sea, no la vamos a comprar, pero la compraron y entonces dijeron, ah, sí, entonces ella es mi enemigo. Ella es mi enemigo. O sea, o el hombre también es mi enemigo. A ver, no, es una cuestión de que el yin y el yang nos complementamos. Lo que sí, aparte, y dicho por personas que de verdad están muy conectadas y con todo esto es, ¿sabes qué? Hay una parte energética a donde el hombre no llega. Solo requiere la vasija de la mujer. Somos diferentes. Entonces, claro. A mí me encanta hablar de equidad, no de igualdad, porque no somos iguales. No somos iguales. No somos iguales. Somos completamente diferentes. Y cuando aprendes a trabajar con mujeres y hombres, es una delicia, porque cada uno ve las cosas desde una perspectiva bien diferente. Y es, yo por eso, y una de mis grandes luchas es la equidad. Más que la igualdad, es la equidad. Y es poderte posicionar desde toda tu mujer, desde todo tu, en tu balance con tu energía masculina y femenina, pero lo que venimos a dar es muy diferente a lo que los hombres viven a dar. Totalmente. Y que el día que entendamos eso, va a haber cero peleas. Y no hay mejor ni peor, ¿eh? No hay para nada. Es una complemento, punto. Oye, Ale, falta que haya poco tiempo, yo te voy a preguntar dos cosas porque me interesan. Bueno, uno, lo más rápido posible, pero bueno, ¿qué opinas de la inteligencia artificial en el sentido de, digo, se me hace wow, pero pues al mismo tiempo igual es una línea bien delgadita de que el ser humano se desconecte de su, justo de su creatividad y de su poder personal. Fíjate qué curioso, Ale, que estemos hoy, ¿no? En este siglo, la revolución que le llaman la cuarta gran revolución, ¿no? Este, el web 3.0. Lo que va a pasar en unos meses ni siquiera no lo imaginamos. De película, de ciencia ficción. Una de mis grandes banderas, tengo tres grandes banderas en el Senado. Una es medio ambiente, este, el cuidado del medio ambiente y el cambio climático. La otra es ciencia y tecnología. Ahorita estoy muy enfocada en inteligencia artificial. Y la tercera, la salud mental, pero innovación en salud mental con nuevas terapias. Y por eso es que estoy hablando de regular los hongos. Ah, esa era mi siguiente pregunta. Son mis tres grandes, así como que, así. Mi misión en el Senado este año y medio son estas tres cosas. La inteligencia artificial, ¿cómo llega en estos momentos de tantas crisis, no? Crisis institucionales, políticas, sociales, o sea. Y llega la inteligencia artificial que sí nos va, o sea, dicen ahí, hay este, me encanta Ray Kurzweil del Think Tank de Singularity que habla de temas de futuro. Dice, vamos a llegar a la singularidad que es esta unión del hombre con la máquina, ¿no? Donde quizá la máquina empiece a rebasar la inteligencia y las capacidades del hombre. Entonces, aquí la conversación internacional es, ¿cuáles son los límites éticos? Porque nos pasó ya con la clonación. Claro que podemos clonar a un humano, pero decidimos no hacerlo. La inteligencia artificial se está hablando hoy en el mundo, Ale, de cuáles son los límites éticos. No hay ningún país hoy que tenga una ley. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde le vamos a dar poder a las máquinas? Ahora, sí puede ser la gran solución a todo lo que nunca hemos podido resolver. La inteligencia artificial me parece que hoy está en el momento de resolver los grandes retos que tenemos como humanidad. Sí, tenemos claro los límites éticos. Pero fíjate qué interesante. Estás hablando de eso y al mismo tiempo estás hablando del hongo. Del hongo. O de la tierra, de la conexión con la tierra. Es que yo creo que se unen. Es un micelio, ¿no? Así como los hongos, que es un micelio. Después de la bacteria nacieron los hongos, además, se crearon los hongos. Y estos hongos, imagínate la información que no tienen, porque además se conectan por toda la tierra, ¿no? Y llevan, o sea, es lo más primitivo que hay. Y es la, a mí me parece que regresar a nuestros orígenes, regresar a esa conexión con la naturaleza, a esa comunión. Porque es diferente. Esa comunión y saber que de aquí, o sea, este planeta es donde estamos viviendo. Es nuestra casa. O sea, sin el, pero sin discurso, es realmente sentirlo, es respetar la vida, respetar al medio ambiente, porque sin ella no hay nosotros, ¿no? Y los pueblos originarios, los pueblos indígenas, han vivido así durante miles de años. No, 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 con una sabiduría. Y el hongo es el, y el hongo es el espíritu que los ha guiado. Entonces, fíjate, estoy hablando de inteligencia artificial, medio ambiente y hongos. Y pueblos originarios. Todo se conecta. Todo está conectado. O sea, si vamos a entrar a esta revolución tecnológica tan fuerte, donde nos vamos a hacer superhumanos, a hackear nuestro sistema, a vivir 120 años o más. Exactamente. Eso va a pasar. Sí, 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 claro, claro. La vejez ya es una creencia. ¿Cómo hacemos para no desconectarnos de nosotros mismos, de quienes somos y de la naturaleza? Me encanta. No sabes lo que me gusta. O sea, me fascina. Porque, ¿sabes qué? Eso es ser universal. Y el objetivo, y lo dicen también todas estas culturas, el objetivo es llegar a ser un ser universal. Sí. Un ser humano universal. Sí. Y cómo vamos a trascender, ¿no? Cómo vas a trascender. Y por eso creo que sí se puede todo. Se puede ser universal. O sea, sí, sí, eres muy consciente. Yo creo que aquí la aclaro. Muy honesto contigo, ¿no? Y muy honesto. Sí, sí, sí. O sea, radicalmente honesto contigo. Le digo a mis figas, o sea, de verdad, honestidad radical. 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 No es hoy. No, 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 no. Honestidad radical. Honestidad radical. Hasta que duela. Aunque duela. Aunque duela. Sí, sí, sí. Aunque duela. ¿No? Y congruencia. Porque si eres radicalmente honesto contigo y con los demás, vas a ser congruente. Y en esa congruencia vas a sentir que, oye, ¿cómo de aquí a aquí vivo? Voy a cuidarme mi mente. ¿Cuál es? Ay, nadie me ve tiro a la basura. No. No, no, exacto. Honestidad radical. Congruencia, ¿no? ¿Cómo cuidas el medio ambiente? ¿Cómo desde mi lugar puedo aportar? Exacto. Puedo servir. Todos desde donde estemos podemos aportar y servir. Y cuidar el medio ambiente y hacer un cambio. Desde cómo educamos. Desde cómo separamos la basura. Desde cuánta agua. ¿Sabes? Todo. O sea, honestidad radical. Exacto. Y conciencia. Conciencia. Porque hoy ya no se puede. O sea, de verdad, en esta crisis que estamos viviendo, yo creo que son estos valores los que nos tienen que guiar. Totalmente. Y cada vez darnos más cuenta, justo con todo esto que estás proponiendo que me fascina, de verdad me apasiona, es darnos cuenta cada vez más. Conforme más nos conectemos y estemos más en conciencia, nos vamos a dar cuenta que sí somos uno. Sí somos una célula humana enorme y sí estamos conectados. O sea, yo, yo lo, de verdad, lo leí en mi libro y lo descubrí con una de las medicinas ancestrales. Y cuando lo vi, dije, sí, cuando lo vives, ya no puedes no verlo. Ya no puedes no verlo. O sea, sí, lo leí, me lo dijo el maestro, el gurú, en lo que quieras, pero cuando lo integras, dices, o sea, es cierto. Ahí está el cambio. Así que yo, síganme en mis redes para que vean cómo va la iniciativa de Silocibina, la iniciativa de Inteligencia Artificial, y estoy feliz de esta conversación. Gracias por darme este espacio porque creo que además hablar abiertamente de estos temas es lo que tenemos que hacer. Así es. Ale, no, bueno, para mí un placer. Este es tu caso, cuando quieras, por supuesto. Miren, las dos tenemos un honguito. Nuestro hongo. Tenemos un honguito aquí. Muchísimas gracias, Ale, de verdad, otra vez, muchísimas gracias, muchísimas gracias por compartirte, que creo que eso está súper valioso. Y, bueno, pues, gracias a todos los que nos ven, a todos los que nos escucharon. Yo soy Alejandra García, esto es Holy Geek por Radio 13 Digital. Nos vemos el próximo martes a las 9 de la mañana. Gracias, que tenga mucha semana. Gracias. Bye. ¿Dónde nos vemos y escuchamos? Siga de cerca nuestro programa.